Ante la proximidad del regreso a clases anunciado por el secretario de educación Esteban Moctezuma para el 24 de agosto, los maestros deberán recibir capacitación con el fin de ofrecer a los menores un mejor proceso de enseñanza, consideró el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta. Luego de señalar que algunos sindicatos han planteado la posibilidad de que los maestros sean apoyados con computadoras para las clases a distancia, Montero Acosta consideró que además es fundamental que cuenten con las capacitaciones necesarias para enfrentar este nuevo reto educativo ante la situación que prevalece a nivel mundial con el COVID-19. Esta es mala pero está mal planteada. Primero, se debió haber hablado de que se capacite a más del 40% de maestros a nivel nacional y estatal que desconocen el manejo total de las tecnologías. Uno les puede dar una computadora a alguien que no la va a poder usar. Primero eso. Y segundo, que si están pidiendo computadoras para ejercer mejor su enseñanza, pues que cumplan debidamente porque piden los sindicatos y nunca se comprometen a nada. Tienen cargo, son integrantes de la delegación sindical en las escuelas de sus sindicatos, pues simplemente no cumplieron y como dos sindicatos la Secretaría no los obliga. Todos esos niños quedaron afectados definitivamente con su aprendizaje porque no se les terminó de dar el 17% del programa que faltaba dar en ese entonces. Según indicó el representante de los padres de familia, más del 40% de los maestros requieren actualizar sus conocimientos en el uso de nuevas tecnologías para poder impartir las clases a distancia y solicitó que los sindicatos se comprometan a que sus integrantes cumplan con su obligación de dar seguimiento a los alumnos. Con información de Flor García, Noticias TVT.